con nosotros, eco arroba ecomedios punto com Las claves de la información, seguilas en Asteriscos, con José Calero e Iván Damiano Pucci ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, arrancando otro miércoles con toda la información clave a mitad de semana en nuestros Asteriscos por Ecomedios 1220 Un día negro en el derrotero del coronavirus en la Argentina se llegó al nivel más alto de muertes de este año, 368 fallecidos por COVID La cantidad de contagios sigue en niveles altísimos, más de 25.000 en las últimas 24 horas y la decisión del gobierno, de hecho el presidente Alberto Fernández está grabando su mensaje en este momento de ampliar las restricciones a la circulación no sería un regreso a la fase 1 extrema que hubo el año pasado pero se le va a aparecer bastante van a restringir el horario de circulación entre las 20 y las 6 de la mañana son 10 horas de restricción en el área metropolitana, la ciudad de Buenos Aires y el conurbano son los lugares donde más se están produciendo contagios esto causa alarma en el gobierno, hay muchas propuestas dando vueltas no sería lo más extremo lo que se aplique, lo que se anuncie esta noche para aplicarse desde el viernes pero se le parecería bastante, es una situación muy compleja la que se está atravesando según nuestro portal asteriscos.tv es alarmante el aumento de muertes en la Argentina por COVID cuando se esperaba que iban a ir en retroceso se informó hoy por parte del Ministerio de Salud que son 368 los fallecidos en las últimas 24 horas es el pico más alto, dice asteriscos desde el 24 de noviembre del 2020 los casos de contagios bajaron respecto a días anteriores, 25.157 pero continúan en niveles altísimos esto movilizó a todo el gobierno hay mucha presión también de parte del gobernador bonaerense Axel Kicillof el conurbano es la zona del país donde más casos de contagios se están produciendo Axel Kicillof se inclinaba por cerrar durante dos semanas y volver a fase uno no logró convencer al presidente mucho menos al jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta pero lo que se va a hacer es bueno, va a hacer un cierre en el AMBA entre las 20 y las 6 de la mañana prácticamente no va a funcionar nada, los comercios se cierran se estima que bares y restaurantes también los detalles los está grabando en este momento el presidente Alberto Fernández una situación muy muy grave la que está ocurriendo en la Argentina y con la ya anunciada la semana pasada segunda ola de coronavirus hoy vamos a tratar de hablar con algún infectólogo para conocer más en detalle qué evaluación están haciendo los especialistas sobre esto y también el impacto económico es algo que ya se está alertando en las redes sociales hay muchísima gente preocupada por un cierre de la economía sobre todo aquellos que dependen sí o sí de salir a la calle o salir a hacer alguna actividad en medio de esta pandemia y hay ya muchas quejas de la gente por esta decisión que sería inminente y que va a anunciar el presidente Alberto Fernández se cierra todo por 15 días hasta fin de mes entre las 20 y las 6 y mientras estos datos estas informaciones están llegando desde Olivos el ministro de Economía Martín Guzmán debió reconocer hoy ante sus pares lo hizo en forma virtual porque está en Italia debió reconocer Martín Guzmán que la inflación que se va a informar mañana oficialmente por parte del INDEC estuvo por encima del 4% en marzo lo cual quiere decir que en un trimestre de este año la Argentina ya acumula un alza del costo de vida superior al 12% tengamos en cuenta que el mayor impacto se está produciendo sobre los alimentos y las bebidas que son los que más impactan sobre la población de menores recursos hay mucha preocupación también por este tema lo reconoció Guzmán pero dijo que a partir de abril se va a producir una desaceleración de precios no hay tanto convencimiento entre los agentes económicos de hecho las consultoras están ubicando la inflación por arriba del 40% para este año pero bueno habrá que confiar en la promesa de Martín Guzmán seguimos analizando la realidad sobre todo en el conurbano que es una de las zonas más calientes de la Argentina en materia de contagios ya lo tengo en línea al amigo Juan Andrés Paulinco ¿cómo estás Juan? José muy buenas tardes para vos buenas tardes para toda la audiencia bueno hay mucha presión de parte de Kicillof para cerrar todo pasar a una fase 1 al menos en el área metropolitana con urbano y capital por ahora parece el gobernador provincial no ha convencido al presidente quien anunciaría un cierre pero parcial Juan entre las 20 y las 6 de la mañana pero la idea de Kicillof entiendo que si los contagios siguen en ascenso es volver a la carga ¿no? Sí yo creo que las próximas 24 78 horas van a ser claves en especial en el conurbano bonaerense para saber la cantidad de contagios que se van dando entonces de esa manera puede haber un cierre más drástico tal cual como lo estás afirmando o un poquito más maquillado de lo que se viene realizando en estos últimos días bueno de hecho Juan ya hay distintos hospitales de la provincia que tienen saturada su disponibilidad de camas de terapia intensiva y esto indudablemente juega a favor de la posición de Kicillof ¿no? Sí justamente hoy estuvimos haciendo un relevamiento con gente vinculada a la salud del partido de la matanza de la zona oeste y lo que ellos están hablando ya digamos que hay menos menos del 10% de la capacidad y que creen que van a ser utilizadas de acá al fin de semana La semana pasada nos contabas lo que ocurría por ejemplo en el hospital Paroicien en la matanza respecto a los turnos para hisopados y hoy justamente fue tema del día porque se detectaron muchos casos de vecinos de la matanza que debieron concurrir a la ciudad para hacerse hisopados y tuvieron mucha repercusión Sí y eso que el municipio en las últimas horas recordás que yo hablé de 4 lugares ahora son 10 agregó 6 lugares más pero ¿qué pasa? A ver volvemos al caso del Paroicien se habían quedado sin reactivos Claro está en la demanda que no hay recursos que alcance ¿no? Ahí estaría el tema yo creo que me parece me parece que a la matanza no le están reconociendo viendo que tiene más de 3 a 4 millones de personas y le siguen dando los elementos como si tuviese 2.400.000 que es el último censo de hace 10 años atrás Juan hubo actividad hoy de Kicillof en en Ezeiza pero antes te interrumpo porque hay una información de último momento que es positiva el gobierno acaba de anunciar que el domingo llegarían más de 860.000 dosis de la vacuna de AstraZeneca en un vuelo así que bueno se estaban terminando las vacunas llegarían más de 860.000 dosis este domingo una buena noticia en medio de una jornada tan negra con el COVID te comentaba Kicillof hoy estuvo en actividad en Ezeiza digamos que fue uno de los últimos actos y en caso que esto se cerraría de una manera muy había 5 personas eran 5 ahora estaba Kicillof estaba Martín Rapaldini que es el presidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires estaba Alejandro Granados y el director de la fábrica Lago Electromecánica Osvaldo Igles entre otras cosas inaugurando este parque industrial en el sur del Gran Buenos Aires Bien Juan ¿qué novedades hay de Avellaneda? Bueno Avellaneda lo mismo modo similar por ahí una persona más una persona menos estuvieron visitando las tierras que van a hacerse desde el nuevo barrio de viviendas por supuesto estuvo el intendente interino local Alejo Chogronov la jefa de gabinete Magdalena Sierra que es la esposa justamente del ministro Jorge Ferraresi estuvo Mario Meoni secretario de transporte de la nación donde justamente en Avellaneda Meoni expresó de que ya están dadas las condiciones para que los colectivos y los trenes de una manera más difícil por lo menos van a tener las ventanas abiertas para ventilar pero no me quiero salir del tema estuvieron justamente viendo todo lo que es el modelo de este futuro barrio que tendría que estar inaugurado antes que termine el presente año Juan hay mucha polémica con los planes de ahorro de varias automotrices hoy hubo novedades en esto pero antes de que avances ya lo incorporo a el amigo Iván ¿cómo estás Iván? Hola Juan ¿cómo va José? buenas noches Juan también ¿cómo están ustedes? Juan y José hay una canción de Serrat muy linda que se llama Juan y José te la recomiendo bueno ¿cómo va todo Iván? ¿cómo estás viendo esta inminente anuncio de mayor cierre? ya hay preocupaciones en distintos sectores por el impacto económico es que evidentemente José esto ya se ha tornado muy complejo una situación que lamentablemente no tiene otra salida que no sea la restricción sobre todo la circulación de personas en la calle esto por supuesto que va a traer una consecuencia económica seria recordemos que los planes eran otros esto es lo más preocupante es decir la expectativa para este año y para esta época del año estaba en una vacunación masiva un rebote económico un tipo de cambio estabilizado hay tensión en todos los frentes José la realidad es que no veo que vaya a haber muchas posibilidades de frenar totalmente la economía como sucedió el año pasado por una cuestión básicamente de supervivencia te diría de los jugadores de la gente de los jugadores del mercado pero todas aquellas cosas que no sean imprescindibles van a seguramente sufrir alguna modificación y ojalá que si es así y sea por poco tiempo porque bueno habrá que apelar a la efectividad de estas medidas en tres semanas para notar realmente un cambio pero vamos camino a otro golpe recesivo en el marco de un proceso inflacionario peor que el que tuvimos el año pasado estamos hablando de una inflación por arriba del 4% mensual y con bueno ya sin fondos prácticamente para asistir al comercio sobre todo y a las industrias a las empresas con un paquete de medidas COVID como fue el año pasado así que a menos por supuesto que echen mano otra vez a la maquinita para imprimir lo cual sabemos es otra bomba que la ponemos para pasado mañana bueno en el gobierno de lo que hablan es de tomar esta medida drástica en el AMBA para dicen ellos darle un un martillazo a la curva tratar de que no siga creciendo estamos en 25.000 contagios diarios es muchísimo para el nivel que traíamos Juan nos quedó pendiente el tema de los fraudes en planes de ahorro para comprar autos sí es una denuncia que presentó Guido Lorenzino defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires 400 casos confirmados de diferentes concesionarias de auto y en especial en sincronización con las automotrices porque claro qué está pasando José qué pasa Iván te prometen bonificación de cuota que no te la dan te están aumentando la cuota donde no hay un parámetro en el cual más teniendo en cuenta una emergencia económica y lo peor de todo si vos tenés vamos a poner un ejemplo 17 cuotas te obligan a licitar si no tenés el dinero para licitar antiguamente vos podrías recuperar gran parte de estas cuotas ahora no qué tema es bueno que se suma también casi una verdadera estafa más gravedad aún pero a lo que fueron los créditos actualizados por UBA hoy hubo esta semana hubo mucha información al respecto hay muchas familias que están por perder sus casas fue realmente muy impactante como han crecido las cuotas también de esos créditos hipotecarios Juan la última qué está pasando también con una denuncia en Isidro Casanova en La Matanza bueno la gente del sindicato SADOP que representa a los docentes privados presentó esta denuncia a ver el Instituto Isidro Casanova entidad educativa señera donde no le están dando a los trabajadores los elementos de trabajo les están obligando y acá está el dato a hacer tareas presenciales y fuera de horario entonces como tal interviene el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires y el Consejo Escolar Distrital bien querido Juan gracias por toda la info buena herencia te mandamos un fuerte abrazo hasta la semana próxima gracias buena semana y a cuidarse Iván vos mencionabas el impacto económico hay mucha repercusión en este momento en las redes sociales de gente quejándose por este inminente este inminente anuncio de volver a la fase 1 en el AMBA por lo menos en materia de horario restringir la circulación de 20 a 6 lo tenemos en línea Matías Reinermann economista jefe de la consultora Ecolatina Matías José Calero Iván Damiano te saludan ¿cómo estás? Buenas noches ¿cómo andan? ¿todo bien? Bueno esperando el anuncio ya hay bastante confirmación de que se cierra todo entre las 20 y las 6 hay también estamos leyendo muchas quejas de la gente por esto ¿cuál es tu primera impresión si finalmente se confirma Matías? Es una medida claramente impopular que se toma en un año electoral en donde el gobierno estaba intentando justamente evitarlo con lo cual aparentemente y desde mi minuro conocimiento en materia sanitaria debería tener que ser o inevitable o muy delicada la situación porque la alternativa como sabemos en ciertos economistas es el costo de oportunidad es el recorre de camas y eso es peor obviamente se está intentando atacar lo mínimo posible a la actividad económica pero sectores como lo que puede ser esparcimientos cines, teatros hoteles y restaurantes que algunos recién habían reabierto sus puertas y otros ni siquiera habían podido reabrir les va a volver a pegar de lleno la crisis con lo cual si bien puede ser una noticia inevitable desde el lado sanitario a nivel económico es una muy mala muy mala novedad Matías buenas noches Iván Damián te saluda ¿cómo estás? ¿qué tal Iván? ¿cómo estás? buenas noches la pregunta en todo caso también es bueno si vamos a ir ahí la respuesta evidentemente del Estado no va a poder ser la misma que hubo el año pasado teniendo en cuenta que prácticamente no hay fondos suficientes como para asistir de una manera brutal como en todo caso fue las ATP o el IFE ¿qué alternativa tiene el Estado para bueno echar una ayuda o dar una mano en un contexto otra vez fuertemente restrictivo el año pasado por la pandemia todos los países del mundo salieron a gastar todos los países o muchos países del mundo salieron a emitir y la gran mayoría se financió con deuda la Argentina también salió a gastar o el Estado argentino también salió a gastar pero no tenía acceso a los mercados entonces lo financió con emisión toda esa emisión se trasladó primero al dólar paralelo y después al dólar oficial que se dispararon las expectativas de devaluación y las reservas netas cayeron un 65% el año pasado pasaron de 13.000 millones de dólares a 5.000 millones de dólares ¿por qué comento esto? que parece prehistoria en este momento bueno porque no hay espacio para volver a emitir pesos y que se vuelvan a ir al dólar si volvemos a tener una corrida cambiaria como la del año pasado o incluso una mucho más débil el poder de fuego del Banco Central está por el piso está muy cerca de por ejemplo los mínimos del 2015 con lo cual el gobierno creo que está priorizando eso priorizando evitar una devaluación y en ese marco planes como el IFE planes como el ATP por lo menos por ahora pareciera que van a tener que esperar porque van a ser mucho más focalizados y mínimos pero además el tema perdóname José el tema es el impacto inflacionario que genera la eventual emisión sobre una inflación que ya está siendo muy alta entonces ¿cuál es la qué camino le queda a la Argentina para sortear porque evidentemente tampoco vamos a poder financiarnos con deuda este año? es un gran problema es un gran problema y a diferencia del año pasado en donde la pandemia era sorpresiva fue sorpresiva obviamente este año no este año se sabía que iba a llegar la segunda ola con más o menos fuerza con más o menos gente vacunada pero nuevas restricciones y una nueva ronda de necesidades de emisión iba a volver a haber con lo cual haber mantenido los subsidios haber sido tan o haberse demorado tanto en la negociación con el FMI todo este tipo de políticas que llevan a no conseguir dólares en los mercados a no poder reabrir los mercados incluso a que se complique un poquito no mucho el financiamiento en pesos me parece que fueron malas decisiones con un futuro que ya se sabía de vuelta el año pasado fue sorpresivo este año no y la situación evidentemente se va a agravar la economía había arrancado bien en lo que es el plano real la industria los sectores productores de bienes lo que es la construcción habían superado los niveles prepandemia habían vuelto a los niveles del 2019 que estaba muy por debajo de los niveles del 2017 pero bueno habían recuperado el terreno perdido y los sectores de servicios no a la vez el plano nominal la inflación había arrancado el año muy alto tuvo en enero un 4% en febrero apenas por arriba de 3,5 y para marzo Guzmánico que va a ser el dato más alto de año con lo cual piso de 4 techo de bueno pongámosle 4,5 pero va a estar ahí alrededor del 4% con lo cual si la parte de precios había arrancado mal y la parte de la actividad había arrancado más o menos había arrancado bien lamentablemente ahora las dos van a empeorar Matías el gobierno sigue anunciando bueno amarando con sanciones exigiendo información ahora pidió que se pase a producir lo más cercano al 100% a las industrias pero sigue sin encontrarle la vuelta yo te iba a mencionar justamente lo de Guzmán ya lo hiciste vos hoy sale a admitir desde Italia que la inflación va a ser alta en marzo pero dijo a partir de abril empieza a descender ¿por qué no le encuentra la vuelta al gobierno al tema inflacionario? es difícil encontrar una respuesta porque la verdad que los precios regulados están planchados si bien es claro que hay un impacto de emisión del año pasado que hay un efecto rezado de los 2 billones de pesos que el Banco Central del Tesoro del año pasado cuesta un poco entender por qué sigue tan alto yo creo que tiene que ver con el cepo a las importaciones durante la primera parte del año durante el primer trimestre por ejemplo el Banco Central compró 2.000 millones de dólares en el mercado cambiario oficial cuando suele comprar alrededor de 700 este año si bien es cierto que una parte está vinculada a los precios altos de commodities incluso a una mejora de la actividad a nivel global que ayudó a las exportaciones otra parte está vinculada a muchos importadores no les dieron los dólares justamente para comprar los bienes en el exterior entonces ¿qué pasa? una parte de esos bienes se va trasladando a precios y si bien el dólar oficial no sube si bien incluso el dólar paralelo no sube hay cada vez más rubros que necesitan importar o que importan en realidad a 140 en lugar de a 90 93 entonces yo creo que eso es lo que está manteniendo entre otras cosas alta la inflación y por eso los bienes los alimentos suben tanto Matías gracias te mandamos un fuerte abrazo por favor muchas gracias a ustedes buenas noches ahí está Matías Reinermann economista jefe de la consultora Ecolatina Iván bueno se acaba de anunciar que lo comentaba hace un ratito el domingo arriba hubo un vuelo con más de 860.000 dosis de la vacuna de AstraZeneca llega al filo de la navaja porque se estaban terminando las vacunas ¿sabés qué pasa José? es como la condición natural argentina estamos acostumbrados a sufrir todo hoy estamos esperando nuevas medidas es inminente ayer hasta ahora había una reunión en casa de gobierno también con inminentes decisiones y es como el daño emocional y psicológico que hay que agregarle a toda a esta pandemia que se suma a la situación siempre estresante de vivir en la Argentina ¿no? el domingo la Argentina se quedaba sin vacunas José así que esta noticia bueno alivia un poco ganamos unas horas por supuesto que este partido no está ganado falta mucho tiempo todavía para poder llegar a esta alternativa pero bueno pareciera ser una condena ¿no? ser argentino y vivir en esta circunstancia bien Iván bueno vamos a esperar el mensaje que ya debe estar grabado en los próximos minutos seguramente lo va a dar el presidente Alberto Fernández la clave es que van a aumentar las restricciones para la circulación muy probablemente nos queda perdóname nos queda ser muy muy eficientes en la comunicación en lo que cada uno respecta ¿no? a lo que cada uno le toca es decir lo que viene depende de nuestras actitudes es decir si esta cuarentena estricta o estas restricciones se van a extender en el tiempo más allá de las tres semanas que estamos escuchando bueno dependerá en gran medida de nuestras conductas entonces apelamos una vez más a través de ecomedios de nuestro humilde programa de radio a intentar avanzar y de observar religiosamente las medidas sanitarias si no tenemos que salir no salir si tenemos que cuidarnos con barbijo aún en lugares cerrados hagámoslo si podemos evitar las reuniones sociales hagámosla digamos depende de nosotros la efectividad de esto y no permanecer en esta incertidumbre y esta angustia como ya venimos padeciendo hasta donde llegará la gravedad que sorprendió hoy la ministra de salud por la mañana cuando dijo que aún en el hogar recomendaba que la gente aún conviviendo trate de mantener el uso de barbijo sobre todo aquellos que tienen que salir que no les queda otra cuando regresan al hogar que dentro del hogar en lo posible también se utilice barbijo entiendo que hay mucha preocupación por parte del gobierno y los datos también hacen que se justifique esa preocupación efectivamente José la verdad es que estamos en un momento muy difícil con la sociedad muy cansada sin recursos económicos para afrontarlo es un momento crítico para la Argentina uno más hemos pasado muchos otros vamos a pasar aquí también pero en el medio están quedando muchas personas muchas vidas que podrían haberse evitado muchas de esas muertes así que nos queda acompañar a los que han perdido un ser querido e insistir en lo que a cada uno le toca para que entre todos podamos preservar lo que es la salud que es un bien colectivo no es un bien individual recordemos siempre esto estamos al filo de las 60.000 muertes ya por COVID-19 la Argentina entre los países con más fallecidos en el mundo Iván nos reencontramos la semana próxima un abrazo un abrazo grande José vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información ay pero que tarde que se me hizo me tengo que apurar porque si no no llego no llego no llego no pero seguro que problema bueno vamos a encontrar una solución bancame ahí que en dos minutos estoy con vos bueno vos ahora te tenés que ir si pero yo quiero hablar de esto ahora cuando llegue a casa te llamo 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones cruza siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos allí todos los vehículos deben darte prioridad luchemos por la vida descarga gratis de tu celular la aplicación Ecometis puedes escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación Ecomedios puedes vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com contenidos audiovisuales conectate con nosotros twitter arroba Ecomedios 1220 Acompañan a José Calero en asteriscos Ahora operar con cheques puede ser más cómodo llegó Echeck Credit Cop un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir endosar depositar y descontar Banco Credit Cop Cooperativo la banca solidaria cartera comercial más información en www.bancocreditcop.com Un nuevo concepto en alquiler de autos llegó a la Argentina Cactus Rendacar la primera rentadora low cost Ahora con sucursal en Buenos Aires Llama al 0810 777 Cactus o entra a www.cactus.com.ar y solicita tu reserva Convivir es cuidarnos Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Somos Acción Energy y en nuestro nombre hay una X Esa X puede ser muchas cosas puede ser lo que sos y lo que no sos o lo que falta saber La X marca el camino a la mejor versión de todo lo que tenemos para vos Por eso cuando salgas vení a probar lo que es sentirte bienvenido siempre Vení a comer rico y sano Vení a donde te conocemos Vení en auto en camión en moto en bici a pie o en monopatín Razones no te van a faltar Acción Energy Vení a donde vamos Ahorrar energía es responsabilidad de todos Por ello desde Naturgy te acercamos recomendaciones para hacer un uso más eficiente del gas natural y de esa forma puedas reducir tu consumo Así procura calefaccionar solo los ambientes donde haya gente y a una temperatura razonable Utilizar el agua caliente solo cuando sea necesario y a la temperatura justa Naturgy Cuidemos lo bueno Cuidemos el gas Más consejos en www.naturgy.com.ar y seguinos en nuestras redes sociales Plan de vacunación COVID-19 Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte ingresá a buenosaires.gov.ar barra vacuna o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147 Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad Con Flow tenés Disney Plus hasta tres meses de regalo Suscribite hoy en flow.com.ar y disfruta todo lo que Flow tiene para vos Es para ellos Es para vos Flow Grupo Petersen Desde 1920 Construyendo el país Para promover una Argentina con más y mejor industria el Grupo Techint creó Propymes Este programa acompaña la mejora en la competitividad de sus pymes y clientes y proveedoras Propymes El compromiso de Techint con su cadena de valor Bien Lo seguimos acompañando aquí en Asteriscos Hoy el Papa Francisco recibió al Ministro de Economía Martín Guzmán en Roma Se sabe que el Papa opera entre comillas para que la Argentina pueda avanzar en una renegociación de deuda con el Fondo Monetario Internacional tiene buena sintonía con el Ministro de Economía argentino y hoy lo recibió en el Vaticano Bueno fue toda una señal de apoyo a las gestiones que está haciendo Guzmán ante países europeos Tiempo Tiempo de seguir analizando el escenario grave de contagios de COVID Lo tengo en línea al creo que a ver si lo tengo Estábamos por hablar con el infectólogo Antonio Montero Antonio ¿Usted me escucha? Me parece que se nos cortó la comunicación qué pena bueno estábamos por dialogar con él bueno fue también uno de los médicos que propuso esta idea de aumentar la ventilación en los medios de transporte y los especialistas están señalando que bueno la falta de ventilación en los medios de transporte como colectivos subtes y trenes es uno de los lugares de mayor contagio de COVID que como ya se sabe bueno se suspende en el aire y en ambientes cerrados bueno tiene mucho poder de contagio ahora sí creo que lo recuperamos el infector Antonio Montero Antonio José Calero lo saluda ¿Cómo está? ¿Cómo está? Buenas noches Bueno estamos por escuchar la palabra del presidente se estaría por anunciar una mayor restricción de circulación ampliarlo al horario de 20 a 6 en principio si esto se confirma ¿Cuál es su primera lectura? Antonio ¿No queda otro camino? Yo creo que no queda otro camino ante el crecimiento exponencial que está mostrando el número de casos de todas maneras la lucha contra la pandemia tiene varias patas unas patas son las restricciones razonables y necesarias otra otra pata de esta de esta mesa es poder sostenerla estas restricciones y no solamente declararlas por ejemplo en un momento en que se hablaba de distanciamiento preventivo y obligatorio cuatro millones de personas se fueron de viaje de los más contentos en Semana Santa y acá tenemos el resultado o por ejemplo en enero tuvimos otro pico grande de COVID cuando un número enorme de turistas se fueron a amontonar en las playas de la costa atlántica o por ejemplo lo sabemos todos que hay una gran tolerancia con los chicos jóvenes cuando incumplen todas las recomendaciones y por haber si no se cumplen las mismas restricciones que impone el gobierno no tiene sentido otro componente es por ejemplo hacer hincapié en la ventilación de los lugares cerrados porque es una de las formas que ahora sabemos una de las principales formas de transmisión de la de la enfermedad así que en ese contexto si van a ser otra vez restricciones flu restricciones que que sí pero no con muchas excepciones donde la gente no colabora y no no y el gobierno o quien sea en la provincia que sea está ausente no va a servir de nada lamento decírselo y otra pata la tercera la que sostiene todo es la colaboración de la población porque si la población está en una actitud de franca rebeldía como si fueran todos el Che Guevara por no usar el barbijo bien o salir innecesariamente a la calle o amontonarse en bares no hay forma de que esto funcione y evaluando la marcha del plan de vacunación los especialistas como usted esperaban que para esta altura del año estuviésemos en un en un porcentaje mucho más alto de vacunación es que no se puede porque no hay vacunas esa es la realidad no hay vacunas para ningún país del mundo para vacunar a toda su población a menos que sea un país muy poco poblado como Israel como Chile que sin embargo vacunó un porcentaje importante y ya ve los resultados pero lo ideal hubiera sido llegar a esta instancia de comienzo del otoño de invierno con una gran parte de la población vacunada y no vacunada ayer sino vacunada hace dos meses que es el tiempo que tarda la vacuna en desarrollar una completa inmunidad contra esta enfermedad confiar solamente en la vacuna tiene varios problemas uno de los problemas que le acabo de mencionar la primera dosis no levanta anticuerpos hasta un título hasta el título máximo de protección antes de tres semanas y la segunda dosis requiere otras tres a cuatro semanas para alcanzar el máximo de protección con lo cual no es que lo vacunan hoy y usted se puede ir a bailar lo más tranquilo y lo más campante lo requiere bastante tiempo para que ejerza su actividad la vacuna para que ejerza su eficacia doctor y acaban de anunciar que el domingo llegan más de 860.000 dosis de la vacuna de AstraZeneca las referencias de esta vacuna son positivas tiene algunos ha tenido algunos traspiles y algunos inconvenientes la vacuna de AstraZeneca los traspiles y los inconvenientes son que se ha asociado con la aparición de una mortal entre millones de vacunas aplicadas hay que ver si realmente fue debido a la vacuna pero bueno tiene esa mala reputación en algunos países se ha suspendido la aplicación en otros se sigue aplicando pero es lo que hay bueno bienvenida sea el domingo está por lo menos ha anunciado que llegan más de 860.000 dosis de la vacuna de AstraZeneca doctor Montero gracias por este contacto le mandamos un fuerte abrazo gracias a ustedes por haberme invitado buenas noches ahí estaba el doctor Antonio Montero rector científico del centro de medicina tropical y enfermedades infecciosas emergentes de la facultad de ciencias médicas de la universidad de Rosario bien y una de las patas más complicadas en este escenario de pelea de a minuto a minuto contra los contagios de COVID es la terapia intensiva mucha gente tiene que ser internado allí ante el agravamiento del cuadro lo tenemos al doctor Arnaldo Dubin miembro de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva doctor José Calero lo saluda ¿cómo está? buenas noches un gusto estar con usted ¿cuál es el estado de situación de la terapia en el AMBA o en líneas generales en la Argentina en estos momentos en el marco de el alza de contagios de COVID? yo diría que estamos viviendo momentos dramáticos la situación está grabando momento a momento estamos viviendo una zozobra inconmensurable la situación tiene determinantes que son claros estamos en un momento epidemiológico muy definido con un aumento explosivo en el número de contagios estamos con en el caso de la ciudad de Buenos Aires con contagios que son prácticamente el doble del pico de la primera ola no hay barreras restrictivas que pasen de la formalidad de lo de crematorio y la terapia intensiva la última trinchera en la lucha contra la pandemia está más débil todo el sistema sanitario está más débil de lo que estuvo en la primera ola más allá de lo que estén diciendo algunos funcionarios y está más débil en el caso de la terapia intensiva no porque tengamos menos respiradores menos camas menos monitores menos recursos físicos o tecnológicos sino por lo que es el cuello limitante el cuello de botella el limitante de la velocidad de funcionamiento el personal sanitario los trabajadores de la salud los intensivistas enfermeros quinesiólogos y médicos entre otros ya estábamos mal antes de la pandemia estábamos muy mal éramos pocos y ahora la pandemia hizo estragos muchos compañeros se contagiaron algunos no volvieron a trabajar otros fallecieron algunos no quieren hacer más terapia intensiva y por sobre todas estas cosas hemos estado continuamente sometidos a una carga de trabajo brutal estamos exhaustos y esta fatiga insalvable ya terminal no es solamente un sentimiento de pesadumbre que nos aqueja a nosotros la fatiga en la terapia intensiva tiene un significado definido la fatiga significa que se trabaja peor pese a que tengamos la mejor de las voluntades y los pacientes se mueren más esto no lo digo como una opinión personal esto esto es un una declaración que hago en base a trabajo científico incluso nosotros hemos hecho en el país doctor es correcto que ha bajado la edad de los pacientes que terminan en terapia intensiva usted sabe que continuamente me hacen esta pregunta y nosotros no tenemos datos concretos en este sentido yo sigo viendo pacientes que predominantemente son mayores de 60 años obviamente desde el comienzo de la pandemia hemos recibido pacientes jóvenes incluso sin comorbilidades pero los enfermos son predominantemente mayores de 60 años tengo que decirle también como hecho anecdótico algunos colegas uruguayos me han comentado que están predominando en algunas terapias intensivas sí pacientes jóvenes asociados con en Uruguay hacen la circunstanciación en todos los pacientes con el dominio claro de la cepa de Manaos de la variante de Manaos pero concretamente no es una realidad que vivimos en la Argentina si bien los contagios se están dando en una población más joven los enfermos de terapia intensiva siguen siendo mayores de 60 años en promedio ¿no? ¿el escenario más complicado sigue siendo el AMBA o es un problema que se está trasladando a las principales ciudades del país también en la terapia? no la situación más clara más tajante es en el AMBA donde estamos en proceso de colapso esto definido a mí me me cuesta entender algunas declaraciones edulcoradas de funcionarios o directores de hospitales la vivencia que nosotros tenemos es completamente distinta no yo no me refiero a una cuestión personal hace pocos días los efectores de la salud pública privada y de la seguridad social emitieron un durísimo comunicado advirtiendo sobre el eventual colapso del sistema y esto fue suscripto por el conjunto de las sociedades científicas de argentina en un relevamiento que hicimos de la sociedad argentina de terapia intensiva en 53 instituciones públicas y privadas de la AMBA la semana pasada ya encontramos un porcentaje de ocupación de la terapia intensiva del 93% y conseguir una cama de terapia intensiva en este momento es una quimera en la ciudad de Buenos Aires usted puede tener la mejor prepaga y le va a costar muchísimo internarse en la terapia intensiva y hay muchos hospitales también en la ciudad y en el conurbano que ya están trabajando con una ocupación completa me refiero grandes hospitales Munir Ramos Mejía en la ciudad Posadas y el hospital San Martín de la Plata en la provincia de Buenos Aires la situación es dramática no hay no hay lugar para eufemismos y tampoco hay lugar para dilaciones en tomar medidas drásticas vamos a una catástrofe sanitaria sin precedentes bueno esperemos que las medidas que se está anunciando el presidente de la nación ayuden a paliar este cuadro cercano a la catástrofe doctor Arnaldo Dubín gracias por este contacto no muchísimas gracias a ustedes buenas noches ahí estaba el doctor Dubín de la sociedad argentina de terapia intensiva y ahora es el momento de la aposta financiera con Melina Manfredi plan de vacunación COVID-19 empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte ingresa a buenosaires.gov.ar barra vacuna COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0 147 cuidarte es cuidarnos Buenos Aires ciudad toda la información del sistema financiero con Melina Manfredi ¿cómo estás Meli? Hola José ¿cómo andás? Bueno hoy buena noticia para el Banco Central logró volver al nivel de 40 mil millones de dólares de reservas Sí después de casi 5 meses de intentar y de cerrar con salto comprador veníamos contando que compraba reservas pero las reservas no subían porque las perdía por otro lado finalmente hoy cerraron en 40 mil 17 millones desde el Banco Central resaltaban que con lo que compraron en los últimos meses ya lograron revertir lo que habían vendido a privados durante todo 2020 y si a eso le sumamos lo que le habían vendido al tesoro todavía están unos mil millones abajo pero bueno es un buen una buena señal un buen comienzo y le permite acumular reservas para lo que va a ser el segundo semestre que se espera que sea más complicado porque se combina las elecciones con la postergación del acuerdo del FMI y además la estacionalidad de las divisas que van armando a partir de julio claro por la liquidación de la agroindustria que va cediendo Martín Guzmán estuvo muy activo hoy en Italia Meli fue recibido por el Papa tuvo encuentros con funcionarios italianos con empresarios y continúa su gira por Europa para tratar de obtener respaldo para esta negociación con el FMI monetario Sí lo recibe el Papa que en varias oportunidades ya se viene manifestando en una sintonía con esto de reducir la carga de los intereses a los países más vulnerables charlaron de eso después se reunió con empresarios italianos les habló de las restricciones a los capitales que es una de las grandes preocupaciones de los inversores extranjeros que quieren invertir en Argentina pero que después no se pueden llevar los dólares les dijo que estas restricciones apuntan a eliminar la especulación financiera y que espera poder ir flexibilizando en lo que tiene que dar con la inversión productiva que es lo que lo que le reclama pero bueno sabe que va a llevar tiempo recomponer tanto las reservas como las exportaciones y las restricciones van a continuar mientras eso no termine de suceder si después la gira en España mañana y cierra en París el viernes también bueno donde va juntando con funcionarios con sus diferentes pares de esos países como vos decías para tratar de ir convenciendo a los países del G7 sobre todo respecto de la posición argentina con el Club de París y con la deuda del FMI Meli se conocieron datos sobre el crédito en la Argentina ¿cómo dio eso? Mirá en marzo se contrajo en términos reales o sea descontando el efecto de la inflación se contrajo 1,6 el crédito al sector privado muy sufridas especialmente las líneas comerciales y a las grandes empresas lo que fueron los préstamos a empresas en general cayeron 5,5 en términos reales desde el Banco Central indicaron que en realidad esto tiene que ver con la menor necesidad de las líneas con tasas blandas con financiamiento productivo también hay que decir que hay muchas empresas que están tan endeudadas que prefieren no seguir endeudándose Claro es un cuadro muy complejo Melina gracias por toda la información como siempre nos reencontramos la semana próxima y te seguimos leyendo en ese gran portal que es tn.com.ar un cariño Un beso José hasta luego Bien está hablando el presidente Alberto Fernández arrancó su presentación admitiendo que las medidas anunciadas la semana pasada donde se lo veo en los jardines de la residencia de Olivos han sido poco dijo Alberto Fernández por lo cual está anunciando un incremento en las restricciones de horario para circular sobre todo en el área metropolitana bueno los dos médicos con los que hablamos hoy tanto el doctor Montero como el doctor Dubín señalaron que la mayor cantidad de contagios se está produciendo en el AMBA el gobierno está anunciando ahora que se aumentan las restricciones de circulación por lo menos hasta fin de mes entre las 20 y las 6 de la mañana un cuadro muy complicado en materia sanitaria para la Argentina con un promedio de 25.000 contagios diarios en la última semana muchísimas muertes hoy hubo casi 370 fallecimientos no nos da tregua el coronavirus no logramos encauzar el tema vacunación la buena noticia es que se anunció que este domingo llegarán más de 860.000 dosis de la vacuna de AstraZeneca pero la expectativa como lo confirmaron hoy los médicos que consultamos era que para mediados de abril como estamos ahora la Argentina iba a tener mucho mayor porcentaje de vacunados pero no no pudo ser así que el gobierno se ve obligado a restringir lo está diciendo en este momento el propio presidente restringir los encuentros sociales es uno de los anuncios que está haciendo Alberto Fernández y están suspendiendo también las clases presenciales en los tres niveles educativos hasta el 30 de abril atención con esto porque se suspende la actividad escolar hasta fin de mes es una de las medidas más fuertes que está anunciando en este momento el presidente de la nación nos vamos nos reencontramos con ustedes como siempre el miércoles próximo desde las 20 aquí en nuestra Ecomedios 1220 con asteriscos información clave a mitad de semana Acompañaron a José Calero en asteriscos ahora ahora podés vender más llegó si pago la herramienta que te permite aumentar tus ventas cobrando desde tu celular cuando quieras y estás donde estés aceptando la tarjeta en tu comercio o enviando un link de pago con si pago aceptas todas las tarjetas de crédito y débito sin costo fijo y con las comisiones más bajas entra a si pago.com.ar y empieza a vender más si pago la solución de cobro que te faltaba un nuevo concepto en alquiler de autos llegó a la Argentina Cactus Rendacar la primera rentadora low cost ahora con sucursal en Buenos Aires llama al 0800 10 777 Cactus o entra a www.cactus.com.ar y solicita tu reserva Convivir es cuidarnos Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Somos Acción Energy y en nuestro nombre hay una X Esa X puede ser muchas cosas puede ser lo que sos y lo que no sos o lo que falta saber La X marca el camino a la mejor versión de todo lo que tenemos para vos Por eso cuando salgas vení a probar lo que es sentirte bienvenido siempre Vení a comer rico y sano Vení a donde te conocemos Vení en auto en camión en moto en bici a pie o en monopatín Razones no te van a faltar Acción Energy Vení a donde vamos Somos Acción Energy y en nuestro nombre hay una X Una X para nosotros es un punto de partida y no un destino Un tesoro a punto de ser descubierto X es la cantidad de veces que innovamos e innovaremos Por eso cuando salgas vení a cargar la última tecnología en combustible Vení a donde le ponemos a tu auto o tu moto el mismo amor que vos Vení en auto en camión en moto en moto en bici a pie o en monopatín Razones no te van a faltar Acción Energy Vení a donde vamos Ahorrar energía es responsabilidad de todos Por ello desde Naturgy te acercamos recomendaciones para hacer un uso más eficiente del gas natural y de esa forma puedas reducir tu consumo Así procura calefaccionar solo los ambientes donde haya gente y a una temperatura razonable Utilizar el agua caliente solo cuando sea necesario y a la temperatura justa Naturgy Cuidemos lo bueno Cuidemos el gas Más consejos en www.naturgy.com.ar y seguinos en nuestras redes sociales ¡Gracias! ¡Gracias!